Quiero presentarte a Cruz Online Punta Cana, el complejo turístico más completo, sostenible e innovador del Caribe, donde podrás rentar, vacacionar o vivir, invirtiendo de forma segura en apartamentos con altos estándares hoteleros. Son edificios tipo resort, con amenidades exclusivas para huéspedes y residentes, ubicados dentro de un parque temático con más de 100 amenidades, entre las que se incluyen playa artificial, complejo acuático, lago interactivo, área de juegos infantiles, canchas de racquetbol, tenis, bolivor, fútbol y básquetbol, ciclovías, gimnasio. Son diferentes tipos de apartamentos de una, dos, tres y cuatro habitaciones. Todos los de primer piso tienen 10 a 15 metros de patio con jacuzzi o piscina. Todos los de sexto nivel son tipo penthouse y tienen terraza privada con jacuzzi. Precios desde 65 mil dólares, separación 2 mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en los residenciales Anadilia 3 y 4, ubicados en Prado Oriental, una de las mejores zonas de Santo Domingo Este, cerca de centros comerciales, bancos, de las avenidas Ecológica, Ípica, Autopista Las Américas, Parque del Este, del Supermercado Bravo, es un proyecto concebido en dos etapas. La etapa 1, residencial Anadilia 3, consta de un bloque de edificios de cinco niveles, con seis apartamentos y dos penthouse. Tienen tres habitaciones, uno y dos parqueos y van desde 98 hasta 116 metros de construcción. La etapa 2, residencial Anadilia 4, consta de tres bloques de edificios de cinco niveles, con seis apartamentos y dos penthouse cada bloque. Tienen dos y tres habitaciones, con uno y dos parqueos y van desde 78 hasta 102 metros de construcción. Precios desde 98 mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Atención, ¿quieres un apartamento en Ciudad Juan Bosch? Pues tengo una gran noticia para ti. De los mismos constructores de la Marquesa Residencias 1 y las plazas comerciales, la Marquesa Town Center 1 y 2, vendo apartamentos en el residencial La Marquesa Residencias 2, con áreas verdes, zona de juego para niños, huertos urbanos, cancha deportiva, gimnasio al aire libre, salón multiusos y gazebo. De tres habitaciones, dos baños, habitación principal con walk-in closet, sala y comedor separados, cocina, balcón, área de lavado, primer nivel con patio y cuarto piso con derecho a techo. Precios desde 3 millones 595 mil pesos, separación 50 mil pesos. Un proyecto con ley de fideicomiso. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo penthouse de tres niveles en el residencial Pequeño Burgués de Ciudad Juan Bosch. Un proyecto cerrado con garita de guardián, seguridad 24 horas, gazebo, cancha múltiple, área de juego para niños, con fácil acceso por la autopista Las Américas y la avenida ecológica, cerca de las playas de Boca Chica, Guandolio, Guayacanes, a solo 5 minutos del Aeropuerto Internacional de Las Américas. Tiene 80 metros de construcción, más 30 metros de terraza techada, tres habitaciones, tres baños, todos con mamparas de cristal y agua caliente, sala comedor, cocina, habitación principal con baño privado y doble closet, balcones integrados, terraza techada en el tercer nivel, totalmente enrejado, toldos nuevos en todas las ventanas, tinaco, intercom, cámaras de seguridad, fibra óptica, main breaker, timbre, gas común, dos parqueos, precio especial, llama ahora al 809-974-2565. Hola mi gente, estoy en Arroyo Hondo III, un residencial espectacular, con seguridad 24-7, cerrado, con entrada por la República de Colombia, entrada por la Avenida Los Próceres, entrada por diferentes lugares, y estoy en el balcón de una magnífica residencia que tengo en venta aquí, noten que espacioso es este balcón de segundo nivel. Aquí pueden ver el área que tenemos al frente de la casa, noten que aquí tenemos el área de la cisterna, miren su portón, tiene portón eléctrico, y parqueo para cuatro vehículos, tiene marquesina para cuatro vehículos ahí. Vamos a ver la casa por dentro en el segundo nivel. Esto es con lo que usted se encuentra, esta área, esta sala de estar familiar, enorme sala de estar familiar, que tenemos en el segundo nivel. Note la terminación, muy fresco todo esto aquí, y con estas escaleras, usted sube desde el primer nivel. Vamos a ver las habitaciones. Pero aquí tenemos una de las habitaciones secundarias. Esta es una de las habitaciones secundarias que tenemos en el segundo nivel de la casa. Todas las habitaciones tienen su baño, tienen closet, y tienen también walk-in closet. Noten las ventanas en cristal, todo muy fresco. Vamos a ver otra de las habitaciones del segundo nivel. Pero aquí tenemos otra habitación. También una habitación grande, con sus ventanas en cristal, ventilación cruzada, tiene su baño, baño y walk-in closet. Vamos a ver otra de las habitaciones del segundo nivel. Hemos visto dos. Son cuatro habitaciones. Esta es la tercera habitación secundaria. Cuando usted le vea la habitación principal, pensará que está en un play. Miren lo espaciosa que es esta tercera habitación también, con walk-in closet y su baño. Y ahora sí, vamos a ver la habitación principal. Esta es la habitación principal. Una habitación principal enorme. Mire qué tremenda habitación. Enorme habitación principal. Que tiene varios closets. Aquí usted tiene un closet que lo puede usar como ropa blanca. Y por aquí tenemos el walk-in closet para la ropa suya y de su pareja. Por aquí hay más espacios todavía de closet. Y este es el baño. Un baño con su bañera jacuzzi, con una ducha con sonido. Esa es una ducha que tiene un radio ahí, que usted se puede poner a cantar o a bailar. Noten aquí en la habitación principal, la decoración de esta habitación principal. Las luces, el techo. Esto está excelentemente decorado aquí en el walk-in closet. Vemos lo que es la decoración de la habitación principal. Con sus luces, tiene su aire acondicionado instalado. Excelente. Esto está para que usted simplemente venga y se mude hoy. Vamos a ver la casa abajo. Vamos a bajar las escaleras. Para mostrarles el primer nivel de la vivienda. Bajamos las escaleras y nos encontramos con esta espaciosa casa en el primer nivel. Noten cómo se ven los espacios aquí. Todo esto está hecho para que usted se sienta relajado. Esta es la sala principal. Una sala principal enorme, bonita, decorada. Usted no tiene que hacer nada. Usted no tiene que hacer nada aquí, solamente mudarnos, mudarse. Que lo comunica como una terraza. Vengan a ver esa terraza del primer nivel. Una terraza pechada para sus tardes, sus días, sus mañanas aquí. Esta es la sala con la que usted se encuentra cuando entra por la puerta principal de la casa. Aquí tenemos el área del comedor, un comedor amplio, bonito, miren qué bien decorado está este comedor. En esta parte tenemos un closet, que usted lo puede utilizar como cuarto de desahogo, que es donde está el calentador, el tanque del calentador. Pero aquí tenemos un medio baño de visitas, enorme medio baño de visitas. Y vamos a seguir mostrándoles la casa en el primer nivel. Aquí tenemos esta puerta que nos comunica con la marquesina. La marquesina que le caben dos vehículos bajo techo y dos vehículos afuera. Cuatro vehículos en la marquesina. Y ahora sí les voy a mostrar la cocina, que es la parte que a mí más me gusta. Por aquí tenemos la cocina. Una cocina grande, también bonita, decorada. Enorme cocina, con aviesa como se usa hoy en día, su espacio para que ustedes se comuniquen con sus invitados. Desde la cocina, noten qué espaciosa, ¿eh? Miren los gabinetes, todo es una terminación excelente. Una cocina espaciosa. Vamos a ver el área de servicios. Esta puerta, que lo comunica también con la marquesina, nos trae hacia el área de servicios. Por aquí tenemos el área de lavado y este es el cuarto de servicio. Un cuarto de servicio completo. Vamos a salir hacia el exterior para que ustedes vean el área de patio de la casa. Por aquí tenemos esta parte que nos comunica con el frente de la casa. Seguimos por aquí. Toda esta área. Que es parte del parque de la casa, la parte trasera. Miren qué bonita se ve la casa. Esto está excelente. Aquí estamos en el frente de la vivienda. Miren lo espacioso que se ve esta área donde ustedes guardan sus vehículos. Miren la casa. Qué belleza de casa. Vamos a ver esta parte de la vivienda. Cuando usted entra, tiene esta área de jardín. Aquí está la entrada principal de la casa. Aquí está la cisterna. Esta es la cisterna. Le cabe mucha agua. Por aquí tenemos otro espacio que nos comunica con la parte exterior de la vivienda. Y miren toda esta casa, lo bonita. Tiene sus cámaras de seguridad por todas partes. Esa, si ustedes están viendo ahí, esa magnífica residencia, yo la tengo en venta aquí en Arroyoondo III. Ya la vieron. Es espectacular. Se está vendiendo de oportunidad. Si a usted le interesa, me llama ahora al 809-974-2565. Vendo casa maravillosa de dos niveles en el residencial Brisa Oriental de Santo Domingo Este. Lista para estrenarse. Tiene un solar de 175 metros y 200 metros de construcción con terminación de primera. Primer nivel con marquesina doble. Galería, sala, comedor, cocina, cuarto de servicio, baño de visitas, área de lavado, patio, gazebo. Segundo nivel con family room. Tres habitaciones. La principal con baño y vestidor. Habitaciones secundarias. Cada una con baño privado. Acceso al tercer nivel con preinstalación de jacuzzi. Precio especial. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo hermosa residencia en zona privilegiada y tranquila del exclusivo sector de los ríos en el Distrito Nacional. Tiene 485 metros de solar y 360 metros de construcción. Dos niveles. Marquesina para cuatro vehículos con portón eléctrico. Calentador solar. Alarma instalada. Pisos de mármol. Madera de caoba en puertas y gabinetes. Ventanas con revistas de vidrio y aluminio con rejas. Amplio y bello patio. Gazebo con perbolado de madera. Área de barbecue. Primer nivel. Recibidor. Estudio y o habitación de huéspedes con baño. Sala. Comedor. Baño de visitas. Cocina funcional con desayunador y bar. Área de lavado y planchado. Cuarto de servicio con baño. Cuarto de almacén. Amplia terraza techada. Segundo nivel. Con cuatro habitaciones. Estar familiar. Habitación principal con vestidor y baño con jacuzzi. Una habitación con baño. Y dos habitaciones con un baño común. Es una casa fresca, cómoda, con espacios amplios y acogedores. Precio especial. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial de Sitz. Con una ubicación preferencial en la avenida Jacobo Matluta. La nueva ciudad. En el límite norte del Distrito Nacional. Cerca del Mall Colina Centro. La Embajada Americana. Parque Mirador Norte. Aeropuerto La Isabela. Colegios. Supermercados. Bancos. Universidades. Con facilidades de transporte todo el tiempo. Son diferentes modelos de apartamentos. Tipo estudio. De una, dos y tres habitaciones. Que proporcionan un estilo de vida especialmente adecuado. A las diferentes etapas y necesidades de las personas. Para que reinventes tu forma de vivir. Entonces con áreas sociales internas que incluyen. Área de juego para niños. Deco working. Un piso 12. Con piscina. Deck. Gimnasio. Salón polivalente. Estudio lobby. Y rooftop. Además áreas sociales comunes exteriores. Con espacios de teatro. De reuniones. Ocio. Parque central. Gimnasio exterior. Senderos peatinales. Área de juego para niños. Una plaza comercial en el mismo residencial. Para que tengas cerca todo lo que necesitas. Supermercado. Farmacia. Restaurantes. Tiendas. Precios. Desde 47.752 dólares. Separa tu apartamento. Con solo 1.000 dólares. Firma contrato. Completando el 10%. Paga el 20% en cómodas cuotas mensuales. Desde 22.000 pesos en adelante. Y paga el 70% contra entrega. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo hermosa casa de dos niveles en el ensancha Isabelita de Santo Domingo Este. Cerca de la avenida España. Primer nivel con marquesina y espacio para estacionar varios vehículos. Galería. Área para jardín. Sala. Comedor. Cocina. Cuarto de servicio completo. Área de lavado espaciosa. Medio baño de visitas. Salón para cuarto de música. Estudio o marquesina techada cerrada. Segundo nivel con amplia terraza. Dormitorio principal enorme con baño. Dos dormitorios secundarios. Cada uno con su baño. Uno con vestidor. Un cuarto de desahogo. Verja perimetral por todos sus lados. Rejas de hierro en huecos. Portón. Puerta de hierro. Cisterna con bomba y tanque. Amplio patio. Llama ahora al 809-974-2565. Quiero presentarte a Cruz Online Punta Cana, el complejo turístico más completo, sostenible e innovador del Caribe, donde podrás rentar, vacacionar o vivir invirtiendo de forma segura en apartamentos con altos estándares hoteleros. Son edificios tipo resort, con amenidades exclusivas para huéspedes y residentes, ubicados dentro de un parque temático con más de 100 amenidades, entre las que se incluyen playa artificial, complejo acuático, lago interactivo, área de juegos infantiles, canchas de racquetbol, tenis, bolivor, fútbol y basquetbol. Ciclovías, gimnasio. Son diferentes tipos de apartamentos de una, dos, tres y cuatro habitaciones. Todos los de primer piso tienen 10 a 15 metros de patio con jacuzzi o piscina. Todos los de sexto nivel son tipo penthouse y tienen terraza privada con jacuzzi. Precios desde 65 mil dólares. Separación, 2 mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial Elements Jarabacoa, un complejo de lujo en uno de los destinos turísticos más hermosos que ofrece República Dominicana, rodeado de montañas y ríos que lo convierten en un paraíso para el disfrute de la naturaleza. Jarabacoa se destaca por el turismo ecológico y de aventura y por ser uno de los pueblos con menor contaminación y mejor calidad del aire en todo el territorio nacional. Entre las amenidades del proyecto se destacan 8 piscinas climatizadas, 4 hoyos de fuego, área de juegos con billar y web bar con televisores, medio kilómetro de senderismo dentro del proyecto, zona de juegos para niños, arroyo con área verde en todo el frente del proyecto, minimarket, garita de seguridad, internet fibra óptica. Ubicados a 5 minutos del restaurante Jamaca de Dios y del pueblo de Jarabacoa, son apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones con sala comedor, cocina modular con isla, terraza, balcón, habitación principal con baño y acceso a la terraza, área de lavado, calentador de línea, jacuzzi opcional en la terraza. Todos los apartamentos tendrán la línea blanca incluida, 1 y 2 parqueos, edificios con ascensor y planta eléctrica, parqueos para visitantes y bugis, separa tu apartamento con 2.000 dólares, firma contrato completando el 10%, paga el 40% durante la construcción y el 50% contra entrega. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en la avenida República de Colombia, situados en la zona de mayor crecimiento del Distrito Nacional, cerca de centros comerciales, clínicas, supermercados, el metro, en el residencial Casa Samán. Un santuario donde la naturaleza y la arquitectura se entrelazan en perfecta harmonía, priorizando la calidad de vida de la familia, con seguridad 24-7, casa club, minibar, salón multiuso, área de juegos infantiles, espacios de coworking, lounge, piscina, gimnasio, áreas verdes con senderos para caminar y espacios recreativos. Son 4 modelos diferentes de apartamentos, de 2 y 3 habitaciones, con y sin cuarto de servicio completo, terrazas privadas en el cuarto piso. Precios desde 77.100 dólares, separación 400 dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial Julio Adriano, ubicado en Colinas del Arroyo 2 por la Jacoba Luta, en Santo Domingo Norte, cerca del Mall Colina Centro. Un proyecto con apartamentos de 2 y 3 habitaciones, en 5 torres de 11 niveles, de 6 unidades por piso, con 3 ascensores, áreas sociales, piscina, gimnasio, gazebo en el lateral izquierdo, circulaciones techadas, privacidad en los patios, amplias áreas verdes. Precios desde 104.000 dólares, separación 1.000 dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en Torres al Bento, el más atractivo e innovador proyecto de Santo Domingo Norte, la zona de mayor desarrollo urbanístico de la capital dominicana. Unidades de 97, 122, 148 y 164 metros. Son 7 torres de 8 y 10 niveles, ubicadas al lado de la avenida Jacoba Luta, con lobby, área de espera, control de acceso y seguridad perimetral, área de empleados, consejería, planta eléctrica, dos salones para eventos, baños, zona de barbecue, piscina, ciclovía, áreas verdes, zona de juegos para niños, jardines y caminerías rodeadas de naturaleza, apartamentos de 2 y 3 habitaciones, con sala, comedor, amplio balcón, cocina, área de lavado, cuarto de servicio, 2 y medio baños, habitación principal con walk-in closet y baño privado, 1 y 2 parqueos, penthouses de hasta 244 metros. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamento de tercer piso amueblado, ubicado por el kilómetro 14 de la autopista Las Américas, en el residencial Aqua Blue 1, un proyecto cerrado con seguridad 24-7, que tiene piscina, gazebo, área para barbecue, portón eléctrico, planta eléctrica para el área común, ubicado a solo 7 minutos del aeropuerto, cerca de las playas de Boca Chica, Juan Dolio, Guayacanes, tiene 100 metros de construcción, 3 habitaciones, 3 baños, sala, comedor, cocina con desayunador, balcón, área de lavado, habitación principal con baño privado, un parqueo, toldos, hierros, el mobiliario incluye aire acondicionado split de 12.000 BTU, calentador, inversor con 2 baterías, tinaco, estufa empotrada, extractor, un juego de sala con alfombra, un juego de comedor con alfombra, 2 juegos de habitación, un juego de galería, Smart TV de 42 pulgadas, sillón reclinable con alfombra, precio especial, llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamento ubicado cerca del Mall Colina Centro en Santo Domingo Norte, tiene 3 habitaciones, 2 baños, sala comedor, cocina con desayunador, cuarto de servicio completo, amplio balcón, habitación principal con baño privado y walk-in closet, es un proyecto cerrado con seguridad 24-7, área social con gimnasio, 2 parqueos por apartamento, parqueo de visitas, precio especial, llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial Trino Park, un proyecto ubicado en Santo Domingo Norte que te da el placer de vivir frente a 700 metros de parque, cerca del Mall Colina Centro, de supermercados, colegios, iglesias, escuelas, con transporte todo el tiempo, portón eléctrico, garita de guardián y seguridad 24 horas, apartamentos desde 105 hasta 132 metros de construcción, con sala, comedor, cocina con desayunador, 3 habitaciones, 2 baños, habitación principal con baño y vestidor, balcón, estudio, área de lavado, cuarto de servicio completo, terraza, 2 parqueos, penthouse, con estudio y terraza en el segundo nivel, llama ahora al 809-974-2565. Hola mi gente, estoy en el Edén Villamella, en este remanso de paz que ustedes están viendo aquí, se está construyendo el residencial Ópalo 4. Usted ve que pasó ese camión ahí, eso es la avenida, esto está frente a frente a la avenida, detrás de donde están los hospitales, cerquitita del metro, cerca de centros comerciales, de colegios, escuelas, farmacias, en este espacio que ustedes están viendo aquí, se está construyendo ya el residencial Ópalo 4. Son apartamentos de 2 y 3 habitaciones, hasta con walk-in closet en la habitación principal, los de 3 habitaciones tienen sus 2 baños, walk-in closet en la habitación principal, hay 3 modelos diferentes de apartamentos, lo mejor de todo esto son los precios, desde 51,200 dólares en adelante, y usted lo separa solamente con 10,000 pesos, oígame bien, usted puede separar su apartamento ahora con 10,000 pesos, si a usted le interesa adquirir un apartamento en este magnífico proyecto, Ópalo 4, aquí en el Edén, Santo Domingo Norte, usted me llama ahora al 809-974-2565, esto está excelente para que ya desde hoy, usted comience a pensar en tener su apartamento, no es aquí cerca de todo, esto va a tener seguridad 24-7, es un área, área de juegos para niños, piscina, zona para caminar, área para barbecue, todo eso va a estar aquí, en este magnífico proyecto, Ópalo 4, en el Edén, Santo Domingo Norte, Llámeme ahora a 809-974-2565. Vendo hermosa casa de dos niveles en Santo Domingo Oeste, tiene 674 metros de solar y 337 de construcción, con amplio patio, área de jardín, cisterna, marquesina techada para dos vehículos y espacio para dos más, portón eléctrico, cámaras de seguridad, toldos, inversor, totalmente enrejada, primer nivel, galería, sala, comedor, cocina amplia, terraza techada, medio baño de visitas, habitación con baño privado, cuarto de servicio completo, área de lavado, segundo nivel, con sala de estar familiar, cuatro habitaciones, cada una con su baño y closet, habitación principal con walk-in closet y balcón, terraza techada, espacio en el tercer nivel, para hacer una enorme terraza con entrada con una escalera interna, el sistema de seguridad, los equipos de aires acondicionados y el inversor, no están incluidos en el precio de venta, se pueden incluir si el cliente los quiere, precio especial, llama ahora al 809-974-2565. 20 apartamentos de segundo nivel y 163.5 metros de construcción en el Ensanche y Quisqueya del Distrito Nacional, con sala, amplio comedor, balcón, enorme cocina, área de lavado, cuarto de servicio completo, tres habitaciones, principal con vestidor y baño privado, dos habitaciones secundarias, de las cuales una tiene vestidor, un baño común, medio baño de visitas, dos parqueos techados, precio especial, edificio con portón eléctrico, seguridad 24-7, llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial Paseo del Oeste, un proyecto de solo 80 unidades, ubicado en Santo Domingo Oeste, con seguridad 24 horas, garita de guardián, entrada de doble vía, cerca de centros comerciales, escuelas, colegios, universidades, son apartamentos con tres habitaciones, dos baños, amplio closet en cada habitación, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado, un parqueo y la posibilidad de adquirir un parqueo adicional por 175 mil pesos. Precios desde 4 millones 600 mil, separación 10 mil pesos, firma contrato con el 4%, paga el 16% durante el proceso de construcción y el 80% contra entrega en diciembre 2024. Llama ahora al 809-974-2565.